Chicos Esta es la tercera parte Aquí la dejo en pantalla Ok, si esta cómoda esta Y bueno voy a poder ver algunas cositas Quiero ocupar Ahorita vemos Vámonos Bueno, aquí me traje una cajita Aquí voy a echar todo Porque tiré un escrutolo Que me gustara como estaba Que me gustara como que no Pero aquí dice todo Sé que es de Que me gustara como que era Voy a guardar aquí esas cositas Puppets Bueno, de una de las vacaciones Cuesta mucho trabajo No es mentira Porque yo tengo más cositas Tengo que la amiga que también tiene patitos Pero no hizo tantas cosas como yo Yo tengo como mil cosas o veinte Ok, ya hay que acomodar esto Y si quieren comprarme en esta pasta No importa En la pasta se viene más copa de pato Ok Y bueno, todo obviamente está forrado Y creo que va a haber esta parte cuatro Bueno, la cosa es de que voy a acomodar Y si mejor lo meto todo así No hay que acomodar Sí, tengo estos Hay veces que la amiga me dice que se tenía los audífonos Y aquí están los audífonos Aquí todos cuidados Y estos cositos Que se ponen en los cachetes Es como una mascarilla Pero no es una mascarilla Es otra cosa Pero es casi igual Así que También la tengo aquí Tengo como mil cosas Y para más fácil voy a agarrarlas así Y echarlo Para que no haya parte tres Estas son las pinturas de unito Estas son las pinturas Que todavía estoy hablando Y si no grabo La semana pasada Bueno, la semana que viene Desde que voy a un curso De verano Y bueno No voy a grabar Por unos cuantos días Puede ser Que no grabe De hecho Yo no había grabado Y pues Como yo no había grabado Pues la pasada Se preguntaban Que estaba haciendo Que onda conmigo Bueno Es que no tengo tantas ganas De grabar Y que se Y para empezar Me fui en la silla de México Con unos familiares Y bueno pues No me gusta grabar A mí no me gusta grabar Porque Quiero convivir un poquito más Con los primos Y bueno Me voy a ver Segunda parte Bueno Cuarta parte Por el que no sea La rutina de noche Y la rutina del día De mis patitos O sea que Adiós Música Música